Ahora vamos a pasar a otro tema, tiene que ver con la educación, justamente porque desde el mes de junio conocíamos un programa de recuperación de contenidos escolares que se implementó desde el Ministerio de Educación en toda la provincia, en toda Tierra del Fuego, en distintas escuelas. Para conocer cómo se viene desarrollando este programa ya lo tenemos en línea a Pablo Gatamora, él es el subsecretario de Políticas Socioeducativas y Educación Integral del Gobierno. Muy buenos días Pablo, Florencia Baso te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Florencia, cómo estás vos? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos Pablo en esta mañana, queríamos conocer cómo se viene desarrollando este programa de recupero de contenidos en las escuelas fueguinas y qué evaluación hacen desde el Ministerio de Educación. Mira, gracias a Dios, el programa viene con un éxito total en toda la provincia porque lo estamos llevando adelante en Río Grande, en Toluín y acá en la ciudad de Ushuaia. Con un total de 15 establecimientos, 14 establecimientos y bueno, es la matrícula, digamos, de forma creciente, todos los sábados nos encontramos con nuevos nenes que quieren ir a tomar las clases de apoyo, ¿no? Ajá, sabemos que había comenzado con algunas dificultades este programa que había comenzado primero en Río Grande y luego con posterioridad en la ciudad de Ushuaia por falta de maestros, de docentes, ¿se fue resolviendo esta situación a medida que fueron transcurriendo los días? Sí, sí, hoy por hoy te puedo decir que acá en la ciudad de Ushuaia ya el programa está a pleno, con total normalidad y seguimos tomando docentes porque como la matrícula va creciendo, o sea, es decir, vamos teniendo demanda, vamos llamando a concurso y los vamos tomando para ir cubriendo la necesidad, ¿no? Ajá, contanos Pablo, ¿cómo se está implementando? ¿En qué áreas están haciendo hincapié desde el Ministerio de Educación? Nosotros al programa lo planteamos para dos, digamos, cuatro, lo estamos viendo en las cuatro ramas más específicas, que serían matemática, lengua, ciencia social y ciencias naturales. Y todo eso lo trabajamos de forma coordinada, de manera tal que vamos trabajando los contenidos de las cuatro áreas esas que nosotros tomamos para trabajar en el fortalecimiento. Eso lo hacemos de la misma forma en todos los establecimientos que tenemos el programa. En el día de hoy nosotros nos estamos reuniendo el equipo del programa con las supervisoras para ir trabajando de una forma, digamos, más fina, si se quiere, con el tema de los contenidos que van viendo los niños de forma particular en cada una de sus escuelas. Ajá. Nosotros, bueno, en Río Grande ya este sería el tercer sábado acá en Ushuaia, no, en Río Grande sería el cuarto sábado acá en Ushuaia el tercero que vamos implementando y bueno, y en base a eso, digamos, ya tenemos un buen diagnóstico, vamos afinando la metodología de trabajo y demás para ir trabajando con los chicos, ¿no? ¿Se arman grupos de distintas edades y a todos se les brinda en el mismo salón la clase o están divididos por edades, por niveles, Pablo? ¿Cómo se pensó eso? En todas las escuelas no se trabaja de la misma forma, ¿por qué? Nosotros en un principio lo habíamos planteado en primer y segundo grado, tercer y cuarto grado y quinto y sexto grado. Sí. Cuando nos fuimos, cuando fuimos al campo de trabajo, nos vimos con que hubo mucha matrícula y por ahí había grados o edades que daban para que estén solos. Por ejemplo, separamos un quinto por un lado, un sexto por otro lado, un primero por un lado, un segundo por otro lado. Y bueno, y estamos trabajando así. Lo que sí te puedo decir que la mayor concurrencia es para, la tenemos con niños del segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado. Bien. Digamos, en números y en porcentajes es mayor los alumnos que tenemos en esa franja etaria, más que en los chiquititos. Bien. O sea que hay más demanda en el segundo ciclo que en el primero, digamos. Sí, tal cual. Pablo, y ahora en las vacaciones de invierno, en lo que tiene que ver con el receso escolar, ¿se pensaron otro tipo de actividades, quizás más lúdicas, más recreativas, o se va a continuar de la misma manera como hasta ahora? Bueno, el lunes empiezan las colonias de invierno, que las vamos a dictar en cuatro establecimientos, ahí en Río Grande. El sábado continúa. El único sábado que se corta es el sábado 23 de julio. El sábado 16 dictamos apoyo. El sábado 23 lo cortamos por el receso. Van a estar en colonia los niños. Y el sábado 30 retomamos de nuevo el apoyo hasta diciembre, ¿no? Bien. O sea que el único sábado de julio donde no habría actividad sería el del día 23. El 23 de julio, correcto. Pablo, ¿se hay algún papá, alguna mamá que esté escuchando en este momento y que quiera sumar a su niño, a su niña a este programa de recupero? ¿Cómo tiene que hacerse? ¿Tiene que acercar al ministerio o tiene que ir a alguna escuela en particular? No, directamente si lo quiere llevar al apoyo. El sábado a las 9 de la mañana en la escuela 44 en la margen, en la escuela número 10, en la escuela número 23, en la escuela número 2, escuela número 7, escuela número 14, escuela número 20 y escuela 21. Bueno, cualquiera de esos establecimientos, el sábado a las 9 de la mañana se acercan y los recibimos los niños sin ningún problema. ¿Sin inscripción previa? Sin inscripción previa. No, no es necesario. Perfecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por toda la información. Vamos a estar recordando desde aquí, desde la radio de la universidad, las instituciones educativas que son las alternativas para que los papás puedan conocer a dónde pueden tomar este programa de recupero. Muchas gracias por la información. No, gracias a ustedes por el espacio que nos brindan para informar y estoy a disposición para cuando ustedes lo consideren necesarios. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hablamos con Pablo Gatamora, subsecretario de Políticas Socioeducativas y Educación Integral. Bueno, un cargo, un título bastante largo el de Pablo. Lo importante es que nos brindaba justamente detalles sobre este programa de recupero de contenidos que ha implementado hace poco menos de un mes el Ministerio de Educación. Si estás aquí en Río Grande, las escuelas 44, 10, 23, 2, 7, 14, 20 y 21 son las escuelas que están implementando este programa de recupero los días sábados a partir de las 9 de la mañana.